La nicaragüense Miss Universo 2023 Chalice Palacios entregó la corona y banda oficial de Miss Nicaragua a la joven Hazel García, designada como Miss Universo Nicaragua 2024. Hoy en día tiene la bendición, la fortuna y la responsabilidad de representar a Nicaragua. Felicidades, aquí tenemos a Miss Universo Nicaragua 2024. Geisel García recibió la corona y la banda en una pequeña sala en la sede de Miss Universo en México. La nicaragüense había mantenido un perfil bajo y se había alejado de los escenarios de los certámenes de belleza en los que había participado años anteriores, pero en agosto de 2024 nuevamente activó sus publicaciones en redes sociales. Geisel García, de 29 años, es originaria de Santo Tomás Chontales, es licenciada en Administración Turística y Hotelera. Estoy feliz, emocionada, agradecida por esta bendición que me ha dado Dios, por tener la oportunidad de seguir tu legado, porque has hecho orgulloso a todos los nicaragüenses. Estoy muy emocionada porque tenía muchas ganas de verte. Geisel García fue designada como la representante de Nicaragua en Miss Universo por la franquicia de Miss Nicaragua, cuyos propietarios o dirigentes actuales se desconocen. Esta también es la primera vez que una candidata nicaragüense no es elegida en un concurso. Sin embargo, sí se sabe que los organizadores cuentan con el reconocimiento de Miss Universo, que ha compartido las publicaciones relacionadas. La organización Miss Nicaragua, su exdirectora Karen Celeberti y su familia, han sido víctimas de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La dictadura desterró a Celeberti, su esposo e hijos, e ilegalizó la franquicia de Miss Nicaragua, tras acusaciones sin pruebas de supuesto terrorismo. Las represalias del régimen iniciaron después de que centenares de nicaragüenses se volcaron a las calles del país, enarbolando la bandera azul y blanco para celebrar el triunfo de Cheney's Palacios. Lee los detalles en nuestra sección New de Confidencial.digital.